Vamos a gozar la gaita, baile la gaita sabrosa Este ritmo que en la costa se hace con tambor y palma Este ritmo que lo bailaban nuestros abuelos en la costa Ahora todo el mundo lo baila porque la gaita es más sabrosa Vamos a gozar la gaita, baile la gaita sabrosa Este ritmo que en la costa se hace con tambor y palma Este ritmo que lo bailaban nuestros abuelos en la costa Ahora todo el mundo lo baila porque la gaita es más sabrosa Vamos a gozar la gaita, baile la gaita sabrosa Este ritmo que en la costa se hace con tambor y palma Este ritmo que lo bailaban nuestros abuelos en la costa Ahora todo el mundo lo baila porque la gaita es más sabrosa La gaita, la gaita, la gaita, la gaita La gaita, la gaita, la gaita, la gaita, la gaita, la gaita, la gaita Gracias por ver el video